Integrantes de la seccional de investigación criminal inteligencia policial y de la estación de policía Codazzi, mediante diligencia de allanamiento logra la captura de cuatro personas y la incautación de 120 dosis de marihuana. Es así que, en las últimas horas, uniformados desmantelan una banda dedicada a la comercialización de alucinógenos en Codazzi. La diligencia de allanamiento y registro se realizó en la calle 24 con carrera 32 en el barrio Camilo Torres de esta localidad, que permite la captura de cuatro personas. Jairo Manuel Socarrás Mesa, de 55 años de edad, natural de Maicao, La Guajira, presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto en 2019. Hurto agravado en 2017. Porte de arma de fuego 2005. Tráfico de estupefacientes 2003. Además, Jenis María López Pineda, de 45 años de edad, natural de Codazzi. Vicente Isaías Olorzano Rivas, venezolano de 27 años de edad, y Jesús Alberto Dans Franco, venezolano de 27 años de edad. En el allanamiento se recolectaron diferentes elementos probatorios, al igual que se incautan 120 gramos de marihuana, listas para ser comercializadas avaluadas en 800 mil pesos. Los detenidos y el estupefaciente incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 26 de Codazzi. En audiencia pública, un juez de función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario.